Los habitantes del territorio indígena de Raycurre de Buenos Aires de Punta Arena desarrollan hace varios meses un plan piloto que podría servir de modelo para la conservación y aprovechamiento sostenible en las aguas de sus ríos y quebradas que se ubican dentro de su territorio. Así lo dio a conocer esta semana la Asociación de Desarrollo Indígena de esta localidad, quienes realizan este plan piloto conjuntamente con una empresa consultora que facilita el proceso conjuntamente con la comunidad indígena. De acuerdo a múltiples muestreos acuáticos efectuados hasta el momento, en varios puntos estratégicos de este territorio se han logrado identificar la existencia de más de 37 especies de peces, 11 estuarinas y 26 de agua dulce, así como unas 5 especies de camarones y burritas. Se determinó que especies como los róbalos, roncadores y cahuachas recorren grandes distancias de hasta 145 kilómetros aguas arriba desde el humedal nacional Terrava-Sierpe por los cauces principales del río grande de Terrava, Cotobrus y General. Este estudio biológico preliminar señala una alta probabilidad de encontrar especies endémicas en la zona y hasta el momento han identificado cinco de ellas, entre las que se destacan la olomina parda, la olomina convexa, la candela, la mojarra aleta azul y la sardina pálida. De acuerdo con los coordinadores, este modelo podría llegar a ser replicado en otros territorios indígenas del país y luego ampliarse a las aguas continentales de otro sector de Costa Rica. El objetivo de este plan piloto es crear estrategias efectivas que contribuyan a establecer una cultura de pesca racional en armonía con los recursos naturales inmersos en este contexto. El proyecto busca tener apoyo con otras entidades nacionales para reforzar el tema de la incidencia efectiva en aplicación de las leyes que velan por la protección de estas y otras especies en proceso de extinción. En un acuerdo aprobado por la comunidad indígena de Rey Curré en diciembre del año anterior, la asociación planteará solicitar el apoyo del INCOPESCA para crear un área de pesca responsable y gracias al acompañamiento del proyecto de conservación en ríos que fue ejecutado por la empresa consultora. Dicho proyecto fue posible gracias al apoyo financiero al Fondo de Alianzas para los Ecosistemas Críticos. Este apoyo de INCOPESCA vendría a contribuir en el proceso de ordenamiento pesquero de la zona que permita diseñar un modelo nuevo de conservación y aprovechamiento sostenible en aguas continentales de los ríos del territorio indígena de Jimbacá.